Bueno chicos, ya se va volviendo ahí el espíritu navideño Como veis aquí tenemos un maquillaje verdoso Tenía muchas ganas de crear este maquillaje para vosotros Espero que os guste, así que comencemos Bienvenidos un día más, yo soy Adriana Montuán, el que le gusta el maquillaje Ni os lo penséis, este es vuestro canal, así que suscribiros y darle a la campanita Para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Y bueno chicos, ya hemos llegado a ese momento Vamos a empezar con los maquillajes de navidad ya por fin Como habéis podido apreciar, hoy me ha invadido el verde Y que mejor color de navidad que una sombra verde Y sobre todo ha sido muy en tendencia este año Así que vamos a por ello, vamos a por ese super maquillaje Voy a quitarme el pelito de la cara Hoy sí, porque hoy tenemos trabajito Vale, vamos a empezar Preparación de la carita Primero voy a usar el de Synchro Skin, el de Shiseido Este de aquí muchachitos La verdad que me está gustando mucho Ya sabéis que como me guste, un producto mucho De los que reducen los poritos y todo eso No paro de usarlo He dejado un poquito de lado el de Laura Merced Ya sabéis que es el que utilizaba yo todo el rato Pues lo he dejado un poquito de lado por este Vale, cejitas sí que las tengo hechas Lo mismo de siempre, el rollo que os cuento siempre Vale, sí, también si queréis que lo haga en cámara Voy a prepararme los labios con este de Fenty Que es el Proof Kiss El Lip Balm El que es normal, ¿vale? Porque luego tienen algunos con colorcito Si queréis que haga algún día las cejas De siempre las hago Tenemos ahí los labios hidrataditos, preparados, ¿vale? Siguiente paso Quiero una cara súper luminosa Así que voy a usar el de Auric, el Glow Lash El Radiant Luminizer Yo lo utilizo en el tono Pirate Este ya lo he sacado por aquí, chicos Es súper parecido al de Charlotte Tilbury, ¿vale? El Hollywood Flores Filter Pero este me gusta muchísimo por el tono que tiene ¿Vale? Me la aplico así un poquito por los puntos altos No penséis que lo voy a dejar así, ¿vale? Estoy primero echando un poquito Y luego ya lo esparso bien con la brochita Cojo la brochita con la que voy a aplicar la base de maquillaje Que es la de Smart Box En estos looks, como vamos a hacer varios ¿Vale? Pues intentar usar diferentes bases de maquillaje Diferentes cositas, ¿vale? Así también vais viendo cuál es el acabado que más os gusta Y todo eso, ¿vale? ¿Veis cómo queda este? Es que da un glow en la piel Precioso Luego le vamos a poner más brillo y brilli Porque estamos en Navidad y hay que ponerlo Base de maquillaje que voy a utilizar hoy es la de Padma Graff Chicos, Padma Graff Skin Fetish Sublime Perfection Yo la uso ahora mismo en el número 14 Acordad siempre de agitar la base Esparso un poquito por toda la cara Y a toquecitos con la misma brocha voy Difuminando el producto Y vais a ver qué bonita es esta base Que ya os taladré el otro día Con el Black Friday Alguna picó con esta base Quiero saberlo Y vais a ver que a lo mejor ahora no queda mucha cobertura Pero le podemos poner un poquito más Que luego seguramente le voy a poner Porque ya que es un maquillaje extra Hoy le vamos a poner un poquito más de amor Y me voy a poner un poquito más Sobre todo aquí Aquí Donde tengo alguna imperfección que otra Que ya tenemos bastantes Pero bueno, esta base Es que le puedes poner todas las capas que quieras ¿Vale? Y no se va a anotar pesado para nada Lo que sí que voy a contornear ya la cara Porque ya os digo que vamos por full glam En todos los looks Vamos por full glam Lo que pasa es que el corrector lo hacemos luego ¿Vale? Por si acaso Pero el contorno sí que me gusta agregarlo ya Y que se vaya ahí metiendo ahí en la cara Bueno, metiendo Voy a coger esta brochita de Bobbi Brown Que también es de base de maquillaje Pero me gusta mucho para aplicar el contorno ¿Vale? Lo que hago es coger un poquito Este es el de Danesa Myricks Ya sabéis, creo que lo he enseñado por aquí Que lo sacaron este año también Y yo lo uso en el Medium 2 ¿Vale? Y el color es este de aquí Muy bonito Tiene un montón de tonalidades ellos ¿Vale? Y mola mogollón Normalmente encuentro esta marca en Industrial Beauty Ya he hablado muchas veces de esa página Os dejaré por ahí el link Que tengo un link afiliado ¿Vale? Así que si queréis usarlo Pues me ayudaréis Y es un productazo La verdad Se parece Dicen mucha gente que se parece al de Tom Ford Y yo he estado detrás de ese montón de tiempo Lo que pasa es que Nunca lo puedo conseguir Para que llegue aquí a Canarias Así que nada Pero este Dicen que es una textura muy parecida ¿Vale? Y lo que me estoy diciendo es marcando Los contornos bien marcados ¿Ves? Ahí Así que bueno Si queréis No podéis conseguir el de Tom Ford Y queréis probar este Este es más barato También de verdad Tenéis mucha variedad de tonos Porque al final Danisa Marix Es una maquilladora Profesional Y ella La verdad que Se enfoca mucho Las tonalidades En los subtonos Y eso es una cosa muy importante Sobre todo para mí Porque a mí Encontrar una base Para mi piel Siempre me ha costado muchísimo En plan Encontrar una base perfecta ¿Vale? Y también tiene bases Tiene un montón de cosas Ponemos aquí un poquito Por tal que cuando hagáis esto No mováis nunca la cara O sea No es que no la movéis Que no hagáis así ¿Vale? Dejarla así Que yo también hay veces que lo hago Y es un fallo Y vamos a ir aquí un poquito Ya le pones el contorno Y cómo cambia la cara Pero mirad qué piel hemos conseguido Jugosona También voy a hacérmelo Con esta brochita chiquitita En los labios Para darle un poquito de volumen Hago aquí abajo un poco Lo único es contornearlos Un poco con el color de contorno ¿Vale? Y aquí hago un poquito de trampa Y me salgo un poquito de Mi contorno natural ¿Veis ahí? Y se crea un poco de volumen Una vez que esté todo Vamos con la de Base de maquillaje Ya sabéis que hago esto Y fundimos todo el productito Que hemos puesto Lo difuminamos bien Aquí también Y los labios también Lo paso un poquito por ahí ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer Es coger el corrector Que voy a utilizar El de Padma Graff Voy a usar el número 13 Y lo que voy a hacer Con el corrector ahora mismo Es saturar un poquito Mi brochita de My Kitco ¿Vale? Esa no te quiero limpiar Un poquito el hueso de la ceja Porque luego Me va a ser Tarde para limpiarlo Y quiero limpiarlo un poquito ¿Vale? De polvo y para silla Voy a usar el de Jibenji Que lo tengo olvidadísimo ¿Vale? Yo lo uso en el color 3 Boil Rose Y ahora solamente lo que voy a hacer Es coger con una brochita ¿Vale? Impregno bien En la brochita La hago así ¿Vale? Para que se quede ahí bien el polvito Esta parte de aquí Por ejemplo La que ya no vamos a poner Corrector Pero por ejemplo Aquí no voy a tocar nada ¿Vale? Y acordaros de mi truquito De no poner aquí nada Porque ya hemos puesto El iluminador Si no queremos radicalizar Esa luminosidad Que hemos conseguido ¿Vale? Así que Lo que queremos es sellar Un poquito la base ¿Vale? Para que no se mueva del sitio Y quede perfecta Vale chicos Vamos a pasar a los ojos Ya Voy a utilizar el de Rare Beauty ¿Vale? Lo que utilicé En el vídeo pasado La prebase Que me gustó muchísimo La verdad Así que hoy vamos a usarla Lo voy a hacer con el dedito Difúminos un poquito Con la Beauty Lender Por si acaso Dejo que se asiente Un poquito Lo primero que vamos a hacer Voy a coger un lápiz ¿Vale? Voy a coger este de Shiseido Los Kaya Ink Artist Ya los habéis visto por aquí Por este canal de aquí ¿Vale? Yo lo estoy cogiendo En el color Virido Green Que es este verde de aquí Que era el que tenía ¿Vale? Porque me hubiera gustado Que hubiera sido otro verde Pero es el que tenemos Lo importante del lápiz Que utilicemos hoy Súper importante Acordaros Apuntaroslo en la memoria Es que tiene que ser No de larga duración Que se pueda difuminar Bastante bien O sea un lápiz normal ¿Vale? No de esto de larga duración Porque lo de larga duración Lo que nos va a hacer Es darnos una Mala pasada Si queremos empezar A difuminarlo luego Porque primero vamos a hacer El dibujo del ojo Y luego ya vamos a empezar A difuminarlo ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es empezar a marcar Una línea ¿Vale? La vamos marcando Y lo bueno de estos lápices Que si te equivocas Pues no pasa nada Una vez aquí marcado Voy subiendo Ya sabéis Mi rollo El que me gusta a mí Y en el primer look Lo tenía que hacer Lo siento Una vez afiladito Intentar usarlo Lo más afilado posible Este es como muy gordo ¿Vale? Pero si tenéis un lápiz Más fino Para vosotros Va a parecer Mucho más fácil ¿Vale? Y entonces Lo he afilado ahí un poquito Así que ahora me voy a ayudar Con mano ligera Aunque si nos equivocamos No pasa nada ¿Vale? Voy a ir creando aquí ¿Vale? Algo así Lo que quiero es algo así No voy a llegar hasta adentro Solamente hasta ahí ¿Vale? Como veis Y si tenéis el El Párpado caído Hacerlo también con el ojo abierto Todo el mundo tiene que hacerlo Con el ojo abierto ¿Vale? Y aquí Vamos a empezar a Marcar Hasta el lagrimal Ya sabéis que yo no soy muy fan De hacerlo hasta el lagrimal Pero esta vez sí No os preocupéis Que ahora lo vamos a difuminar todo ¿Vale? Y marcar bien Al ras de pestañas Que quede bien saturadita La zona ¿Vale? Y ahora vamos para abajo Preparados Y vamos a también A darle la forma Aquí abajo Y conecto Con lo que hemos hecho ¿Vale? Pues tal cual Y ahora también voy a Marcar la línea de agua ¿Vale? Para que quede saturadita Aquí un poquito también Para que quede todo saturado ¿Vale? Y una vez tengamos ahí el ojo Que ahora se ve muy intenso ¿Vale? Pero tranquilos Vamos a coger una brochita De punta de boli Punta de lápiz Lo que tengáis ¿Vale? Y empezamos a difuminar Un poquito los bordes Tranquilos Con mucha tranquilidad ¿Vale? Empezamos a difuminar Y cuando vamos difuminando Pues ya le vamos haciendo La formita un poco ¿Vale? Y viendo perfecto ¿Vale? ¿Veis como este lápiz Al no ser de largo duración Lo podemos difuminar Todo lo que queramos Chicos Y lo difuminamos Con una mano súper ligera Acordaros Si veis que queda exceso Hay mucho exceso En la brocha Siempre tengo una toalla Yo tengo una toallita Aquí abajo ¿Vale? Y quito un poquito de exceso De la brocha ¿Vale? Y empiezo Y sigo Porque a lo mejor Lo que hacemos es Como saturarlo de producto Mirad que me gusta el verde Tenéis que buscar unas paletas En las que tengáis Unos verdes ¿Vale? Un verde cualquiera Yo voy a coger la de Trio Chrome Trio Chrome De Natasha de Nona La verdad que no la suelo utilizar mucho Y qué gran momento Para usarla También podéis utilizar Esta de Huda Beauty Las nuevas ¿Vale? Que también tienen Unos verdes preciosos Podríais utilizar Este verde Que yo creo que también Este sería fenomenal No sé cuál utilizar La verdad Voy a coger esta de Huda Beauty Este verde de aquí Que yo creo que No va a ir mejor No va a ir mejor Para lo que yo quiero Sí, venga Vale Me lo quedo Vale Pues me quedo con este Y empezamos a difuminar Un poquito aquí Los bordesitos ¿Vale? Quiero que quede eso Bien difuminado Voy a coger una brochita De difuminar limpia ¿Vale? Para que sea limpia Para quitar un poquito el exceso Este color verde Que hemos utilizado ahí Se va a quedar ahí solamente ¿Vale? Y es precioso La verdad Que quiero poner algo en medio ¿Vale? Para que no quede así tan Tan chuchurrido Y entonces lo que voy a hacer Es coger una brochita ¿Vale? Y voy a coger este color Mentito de aquí ¿Vale? Deje esa parte de aquí Limpia Y que no quede así como ¿No entendéis? ¿No? Que se quede limpito esto ¿Vale? ¿Veis? Que así limpito Queda más bonito Vale La que me ha motivado Hacer este look La verdad Sinceramente Todavía no la hemos usado Pero es esta Es esta de Shiseido ¿Vale? Que tiene unas sombras Impresionantes Mirad que bonito Por favor Es un verde agua marina Que es Son mantequilla Mirarla ¿Vale? Por favor Es preciosa O sea cuando la vi Dije Tenemos que hacer un look Con esto También lo podéis poner En todo el párpado Y quedaría perfecto Lo que pasa que yo quería hacer Tenemos que hacer algo diferente ¿No? Vale Ahora voy a coger Entonces voy a coger La sombrita esta ¿Vale? Con una brochita así chiquitita También si las queréis mojar Van perfectas Y ahora lo voy a poner encima De lo que hemos hecho aquí Del eyeliner Y este va a ser El toque final Del look Que le va a dar El pop Y lo voy a poner Por todo el lagrimal O sea por toda la parte de arriba El rato de pestañas Y también lo voy a poner Abajo Y así difumino ya El bordecito este Incluso vamos a coger Un poquito de la verdosa Que hemos usado Para difuminar arriba Y voy a difuminar aquí Un poquito los bordes ¿Vale? Para las pestañas Voy a utilizar Para arriba La de Magic Extension De MAC ¿Vale? Que esta nos deja Un pestañote Y cuando quiero pestañote Ya lo dije Que esta Te deja tal pestañote Que es Yo creo que no necesitáis Ni pestañas postizas Con este look Porque si no Vais a tapar Lo que hemos hecho Ahí a ras de pestañas Que da pena Porque es tan bonito Vale Voy a poner el corrector Ya os dije Que voy a utilizar El de Pat McGrath En el número 13 Y voy a mirar A ver si quiero poner Uno un poquito más claro Ahora cuando lo ponga Lo miro Cojo mi brochita De Smartbox Con mucho cuidadito ¿Vale? Ahora cuando Hagamos esto O sea Cuando difuminamos Ahora mismo Hay que tener Mucho cuidado La difuminación ¿Vale? Lo meto por aquí Que aquí vamos a usar Esta Veis que esta Es súper guay Porque Te limpia justo Donde necesitas Voy a poner un toquecito Del número 11 Que es un poco Anaranjado Pero solamente lo quiero Ahí para que Me dé un poquito más De luz Y veis Lo concentro ahí solo Donde veo yo La negres Donde tenemos La línea esa De la agujerita Pues ahí Quito un poquito Y ahora Si veo que tengo exceso Cojo la beauty Vamos a sellar Sello rápidamente También el corrector Con los mismos polvitos Llegamos con la carita Voy a pasar A pronunciarme un poco Primero voy a utilizar Esto de Hourglass Que son los Radiant Ambient Bronze Light Ya os acordáis El truquito que os enseñé Ayer O sea El otro día El truco que os enseñé Para no perder Esa luminosidad Poner este tipo De bronceado Sobre todo Aquí arriba Un globo Y la piel Súper bonito Voy a usar la de La paleta de Charlotte Vale La Nude Gums Face Palette Sabéis Esta las hemos usado Y voy a coger Los colores estos Para contornear Y un poquito broncear El rostro Vale Que me encanta Esta paleta Me encanta Y veréis ahora Cuando lo vayamos Contorneado Y todo Ya parece Esto otra cosa Un poquito aquí abajo Recordaros siempre De sellar Todo Lo que hemos hecho Y en la nariz De colorete Voy a utilizar Este de Padmarath Que os dije Que me encanta Es en el color Nude Venus Voy a coger Esta brochita Mismo Porque no tengo La que suelo utilizar Yo No sé por qué No la he traído Y vamos a poner Esto tiene un poquito De brillo Vale Pero Yo creo que este colorete Le va a ir fenomenal Porque ya el ojo Es bastante potente Y este es Un colorete La verdad que Bastante socorrido Así Modo lifting Siempre para arriba Acordaros Para arriba Para arriba Todo para arriba Voy a poner un poquito De iluminador Y voy a utilizar Hoy el de Dior Que os acordáis Que os lo enseñé Vale Pero quiero que lo veáis En acción Así que Yo me echo un poquito Como hago con todos los líquidos Primero agitarlo Acordaros Vale Que lo he hecho yo antes Antes de enseñar el bote Cojo con la Beauty Blender Y empiezo Y esto nos va a devolver Un poquito La vidilla Al rostro Vale Y lo que hago No estoy presionando Casi Vale Porque no quiero mover Nada de lo que hemos hecho antes Aquí un poquito ¿Veis que glow le da? Divino de la muerte Súper sutil O sea Me encanta Quiero ponerme aquí Si no luego Dos líquidos Y me voy a poner Los morros Y para los labios Voy a hacer algo muy nude Primero voy a utilizar El de Strip Down De MAC Que hace mucho que no lo usamos Para perfilarnos estos morrazos Ahí está Y ahora voy a utilizar Este de Patrick Ta El Oshie Single ¿Vale? Que este es un nude De mis favoritos Aparte que es tan cremoso Que me encanta Y mira Yo no soy muy de gloss Pero hoy le vamos a dar gloss Ya que es Navidad ¿Vale? Y voy a coger este de Charlotte Tilbury Que me compré Que es en el Champagne Diamonds Esto de aquí Aparte que no es nada grumoso Ya sabes que yo no soy muy de gloss Vale Último paso Echamos spray Bueno chicos hasta aquí El vídeo de hoy Ya hemos terminado con este look Que ganas tenía de recrearlo Espero que os haya gustado muchísimo Y si os ha gustado Darle a me gusta Y suscribirse a la campanita Para que no os perdáis Ninguna de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!